Con sombrero buen tamaño, de astilla muy bien armado Buen cinturón y guarache, cuerno de chivo terciado Y en la cintura una escuadra, bonito es ser michoacano De turicato al naranjo, del arroyo al chocolate En la cofradia y magueyes, cuamacuaro y cazahuates Se han dado muchos valientes, que no han sabido rajarse En tabera y pedernales, el caulote y puro arán Y por todo el río pa' abajo, puros valientes se dan Orgullosos de su estado, dicen puro michoacán Muchos llegan a caballo, otros en sus camionetas Por supuesto bien armados, a los lugares de fiesta Por donde quieras se escuchan, rafagas de metralleta Y un bonito saludo para toda la raza bonita de la parota Y de San Rafael, Michoacán, compa Ahí para mi primo Pepe y para toda la familia monje Y échale mis potrillos De Sarate a la capilla, y por toda la cañada De Bapacuaro a Tetengio, se ve mucha gente armada Del color y ni si guapo, hay pura raza pesada En el zapote y cazanga, cucián chiquito y las nueces En Corumio y el Huicumo, pura gente brava crece Santa Cruz y cucián grande, también las abas se cuecen Tu rica, tu eres famoso, te mientan muchos corridos Porque puros gallos finos, en tus ranchos has tenido Que han dejado buenos pollos, valientes y decididos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!